Se demuestra que el feminismo fue lo último que importó durante todo el tiempo. Y después, otra cosa más. El ejercicio violento que ejercen las partes en esas alteraciones culminó en el asesinato de distintas mujeres. Por ejemplo, cuando se trató del dibujante Ferrer, asesinaron a la chica Ferrer. Y así sucesivamente, en cada acción, siempre las ejercieron de modo combinado. Después, hay mujeres con las que yo sí discutí exnovias mías porque dije que las quería lejos y que no quería más intervención política desde la agenda que ejercían de manipulación en mi contra. Y que no quería más robos, ni agresiones, ni a mi abuela, ni a nadie, ni a cualquier nueva pareja que yo forme con otra mujer. Lo cual les chupó un huevo a todos los sectores políticos si siguieron ejerciendo lo mismo. Y me quieren endilgar a mí la culpabilidad que tienen ellos sobre el asesinato de distintas mujeres. Y la verdad es que lo que quieren y lo que buscan es impunidad para la corrupción. No están buscando ni memoria, ni verdad, ni justicia, ni igualdad, ni igualdad de género, ni igualdad en ningún sentido, ni en ningún aspecto, ni políticas sociales que nos beneficien a todos. Y de hecho los resultados dejan a las claras que nada de lo que dijeron buscar lo cumplieron y que no es en absoluto lo que buscan. Lo que buscan simplemente es impunidad. Lo que buscan 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 es impunidad.